... Quiero leer con ustedes Hechos los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Tenía un mensaje para compartir, he decidido cambiarlo para respetar el tiempo. Sé que debemos volver a la casa y hay mejor compromisos de familia. Pero sí quiero compartirte esto que va de lo profundo de mi corazón y quiero que lo recibas como una palabra de parte de Dios. Dice la palabra del Señor así, Hechos los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Me voy a ayudar con los muchachos porque yo tengo la otra versión. Gracias. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Lo puedo hacer trabajar un poquito? Lo lee conmigo, por favor, en voz potente. A ver, vamos, todos juntos. Vamos. Así que... Arrepiéntanse, conviértanse. Es el mensaje de Dios. Para que sean borrados los pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. ¿Qué cambiantes son los tiempos? ¿Quién hubiese imaginado que íbamos a vivir este tiempo? ¿Quién hubiese imaginado que íbamos a estar atrás del barbijo? ¿Quién hubiese imaginado que un virus imperceptible pararía a los ejércitos más poderosos del mundo, a las grandes naciones del mundo, a los grandes estadistas, a los saberos de todo, a los que te pronostican todo. Esto cambió todo. Cambiantes son los tiempos, las costumbres, las modas, las modas, ¿no? Son tan cambiantes. Las formas. Los que tenemos unos años vividos ya, vemos que va cambiando. Me ha dado mucha inquietud a mí ver los últimos años, la moda, que me costó aceptar el pantalón sumamente ajustado. Uno venía a la iglesia como si fuera con un cancan los hombres, ¿no? Le dicen chupín. Y entonces yo tuve que comprarme dos o tres de eso bajo la, digamos, la guía de mi hija. Y ahora me doy cuenta con que me acaba de decir que ya no funciona más eso, que ha empezado a cambiar la cosa. Así que, ¿qué hago con los cancán que tengo en la casa, digamos? Todo va cambiando, los tiempos cambian, las costumbres, las formas de hablar, de expresarse, todo cambia, cambian la forma de peinarse. Veía a los jugadores de la selección argentina el viernes que estaba viendo el partido y los veía todo en serie, parecen genéricos con el corte de pelo. ¿Qué fue de la vida de la merenita de Kempes, pensaba yo? O los rulos de... Uf, o el ratón Ayala, el otro Ayala, el viejo Ayala. Los que tenemos algunos años vividos. Hoy todos están en serie, son genéricos. Todos cortaditos igual, le parece que a usted no los distingue, ¿verdad? Todo cambia, las modas cambian, las formas cambian. Recuerdo que en mi casa había una planta colocada en una... Que digo, qué pena que se perdió. En una plancha de aquellas que tenían brasa. Y la mami había colocado ahí tierra y había hecho de una maceta. Estaba lindo. Yo la viví criticando eso. Hoy pensaría, digo, qué linda sería tener nuevamente la plancha de hierro aquella. Todo cambió. Hoy cambia, usted. Me cuesta aceptar que el pochoclo entre al microondas y explote y ya está listo. Todo cambia, todo cambia. Los tiempos son tan cambiantes. Y hay tiempos visitados por la alegría, por la bendición, por la salud, por la paz. Hay tiempos visitados por el llanto, el dolor, la desesperanza, la amargura. Por la presión emocional. Vemos que en la Biblia Jesús vino a cambiarle la vida a la gente. Vino a darles un nuevo tiempo. Y la Biblia dice, vendrán de mi presencia tiempos de refrigerio. Jesús tocó a mucha gente en los evangelios. Habló con mucha gente, oró por mucha gente. Y cuando Jesús hablaba con esas personas, se le cambiaba la vida, ¿sabe? Un nuevo tiempo comenzaba para ellos. Yo quisiera hacer un repaso rapidito, rapidito, por algunos episodios de la Biblia. En Mateo 8 hay un señor leproso que le dice al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y Jesús tocó a un hombre que hace años nadie tocaba y comenzó un nuevo tiempo para él. En Mateo 8, 14, Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro. La señora está postrada en la cama, con fiebre. Jesús la toca y la sana. Y uno sigue dando vuelta a la página y dice, 8, 16 de Mateo, Jesús sanaba a muchos. Quiere decir, le podía sanar a muchos y a pocos también. En Marcos 10, 46, nos habla de Bartimeo, un hombre ciego, que está sentado en el camino mendigando. Jesús lo toca y un nuevo tiempo comienza para él. En Marcos 5 hay una historia de mucho protagonismo de un señor que se le llama como el endemoniado gadareno. Así pasó la historia, pobre hombre, con ese nombre. Gadara era la región, como si fuera Córdoba. El hombre vivía en los sepulcros, desnudos, todos le tenían miedo. Un hombre endemoniado, Jesús lo toca y un nuevo tiempo comienza para él. Quedó libre, limpio, en su cabal juicio. En San Marcos 5, 25, es la historia de la mujer, que tenía un flujo menstrual crónico por 12 años, padecía ese flujo de sangre. Lo había gastado todo buscando una solución, hasta que toca el borde del manto de Jesús, queda sana y un nuevo tiempo comienza para la señora. En Lucas 6, 6, hay un hombre que tiene una mano seca, una funciona, la otra no. Jesús toca esa mano que no funciona, se sana y un nuevo tiempo comienza para ese hombre, porque Dios corrige aquellas cosas que no funcionan en nuestra vida. Había una mano que funcionaba bien, la otra no, y Dios arregló lo que no andaba bien. En Lucas 8, 41, el Señor le pone el fin a la pesadilla de un señor llamado Jairo. Jesús le dijo, no temas, tu tiempo de llanto ha terminado, tu hija ha resucitado y un nuevo tiempo comienza para él. Muy fuerte. En San Lucas 7, 11, muere el hijo de una viuda en la ciudad de Naín. La caravana acompañando el cortejo fúnebre salía, pero Jesús se acompañaba entrando la algalavía de la gente. Se cruza la vida y la muerte como nunca antes. Se confronta a vida y muerte. El muchacho resucita, ora por la mamá, ora por el hijo, y un nuevo tiempo comienza para que era señora. En San Juan 5, la Biblia del paralítico de Betesda, 38 años perdiendo en la vida, eso es mucho, ¿sabe? 38 años, que hace que está esperando que alguien lo ponga en un estanque, que dicen que hay aguas salautíferas que lo iban a sanar. Siempre cuando llega él, pierde, porque otro le gana. Es mucho tiempo perder 38 años en la vida. Que esto te gane, y te ganen, y te ganen, sistemáticamente te ganen, te ganen, y perder posibilidades y posibilidades. Hasta que Jesús viene, lo toca, lo sana, y el dolor de ese hombre termina. Podría seguir mencionando uno tras otro, déjeme decir el último, San Juan 11, un hombre muerto. Es la historia de un ex difunto. Colocado en la tumba por cuatro días, su familia sufre, llega a Jesús, le devuelve la vida, los discípulos lo desatan porque estaba envuelto en un sudario, y un nuevo tiempo comienza para él, para su familia. En otras palabras, Jesús no era político, pero hacía temblar a los reyes. No era médico, pero sanaba enfermos. No era abogado, pero sabía leyes. Su sola presencia partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y el enemigo vino a matar al hombre que le hacía el bien a la gente. En San Lucas 23, 46, dice la Biblia que habiendo dicho esto, expiró, porque un día murió en la cruz del Calvario. Pero da usted vuelta a la página y va a Lucas 24, y me encanta porque dice el primer versículo, al comienzo de una nueva semana Jesús resucitó. Qué bonito es. Quiero que levantes tu mano, al comienzo de una nueva semana Jesús resucitó. En un nuevo día Él resucitó y Jesús vive todavía en el corazón de los que creemos en Él. En un nuevo día. Quiero declararte hoy, este domingo, día del Padre, 20 de junio, 12 y 17 del mediodía, declararte que un nuevo tiempo puede comenzar para tu vida hoy. Que Dios puede obrar un milagro, que tiempos de refrigerio pueden venir de su presencia. Le hablo a los que están cansados, a los que vienen peleando con la vida, con el tiempo, con las cosas, al que no aguanta más, al que siente que se le desmoron los sueños, los planes, los proyectos. Yo no puedo garantizarle nada a usted humanamente, yo darle una promesa humanamente. Pero si leo la Biblia y le hablo a través de la palabra de Dios, puedo garantizarle que el Dios que servimos estará con usted en las más cambiantes circunstancias de la vida. Que Dios será Dios y en esta mañana Dios puede abrirte un tiempo nuevo de descanso. Le hablo a aquellas personas que hoy venían por una palabra de Dios esperando algo así, para decirle que un tiempo nuevo viene para tu vida. Que un tiempo de descanso Dios puede darte hoy. Que Dios puede sanar el corazón herido. Que Dios puede devolverle esplendor a tu vida. Hay muchos de los que están escuchando hoy aquí que probablemente ya dieron vuelta la página y dijeron, No, no, mira pastor, parece que ya lo voy a tener que vivir así en la vida. Parece que es así nomás. Es como el señor este que dijiste recién, el paralítico que 38 años estaba esperando una oportunidad. Y se pasaba, y se pasaba, y se pasaba. Hasta que llegó Jesús y trajo un tiempo nuevo, un tiempo de descanso. Quiero que lo recibas por la fe. Yo no sé si detrás de su barbijo, tapabocas, puede usted poner una sonrisa de esperanza, aunque no tenga ni ganas de sonreír hoy. Pero diga, Señor, yo recibo todo lo bueno que tenés para mi vida. Creo, por la fe, te estoy predicando un tiempo de descanso para tu alma. Esas noches eternas donde lloras y nadie te ve porque no podés, nadie te puede ver porque hay hijos que te miran. O porque estás solo. Quiero decirte, Dios la ve esas noches eternas. Ve tus preguntas sin respuesta, ve tu temor, ve tu dolor, ve tu ansiedad. Y ve el mío. Y Dios ha prometido traernos tiempo de descanso. Era una mañana sencilla, recuérdelo. Era el Día del Padre. Hacía frío en Córdoba. No éramos muchos esta mañana. Era el génesis, el comienzo de algo hermoso que va a suceder en las mañanas de cita con la vida. Quedará este día como el recuerdo. Pero quiero declararte algo. Dios prometía que un tiempo nuevo vendría para tu vida. Un tiempo de descanso. Recibilo por la fe. Yo lo recibo por la fe. Me uno a usted y lo recibo por la fe. Un tiempo de descanso. El paso de la vida me enseñó a valorar cosas que antes no valoraba. Por ejemplo, esta mañana se interrumpió la calefacción en mi casa. Eran como las cinco y media de la mañana. Estábamos calentitos en casa. Pero se puso muy fría. Mi casa es muy fría. Debe ser por la construcción. Sumamente fría. Sobre todo la parte de arriba. Donde están los cuartos. Entonces, todos dormían. Pero yo, honestamente, soy de fácil despertarme. Así que fui rápidamente. Dijo, esto se ha parado de la calefacción. Y efectivamente, dejó de funcionar. Digo, no, injusto. ¿Qué frío hace? Y renegué un poquito ahí. E hice lo que yo pensaba. Pero como no conozco mucho, ustedes imaginarán que no vengo de esa línea. Así que me encontraba yo y la caldera mirándola y digo, Señor, ¿qué cuerno hay adentro de todo esto? Le saqué un tornillo, la miré y dije, no, lo pongo de vuelta. Peor que antes. Lo único que sé es que ahí debería haber una llama. Y no, no. Ponía la ruedita. O sea, hacía ruido. No, no, no. Dios mío. Y digo, Señor, habrá gente pidiendo tantas cosas en el mundo. Tantas necesidades. La mía de ser insignificante. Pero si me da una manito, ¿por qué no se prende de vuelta? No, no prendió. Así que ya digo que me voy a acostar, me hice un café. Tenía expectativa de venirme a la iglesia. Y fui y volví y encendió de nuevo, ¿viste? Sé que está algo que está fallando y se enfrió y luego volvió a encender nuevamente. No quiero decir que había un ángel gasista. No estoy diciendo eso. No voy a decir, el pastor ahora por... No, no, no. Simplemente que se enfrió el aparato. Después me explicaron y volvió a encender. Y uno piensa, no deja de recordar que hay gente que a lo mejor no tiene la calefacción que yo tengo. O no tiene las posibilidades que a lo mejor yo tengo. Y uno empieza a valorar esas cosas. Una vez estaba en una convención muy lejos y me tocó compartir con hermanos cristianos africanos. Y a ellos le habían pagado los pasajes para que puedan ir. Y nos daban como parte de la comida una botellita de agua, una manzana, dos sanguchitos y una cosita dulce. Para que, como una cajita feliz, digamos, para la convención al mediodía. Y luego venía el reinterval. En el intervalo comíamos todo eso. Estábamos todos unidos, todos comíamos lo mismo. Era como una snack así. Porque la comida fuerte era como a las seis de la tarde, en esa cultura. Y eran muchas personas de África que habían venido. Gente que... Yo nunca había ido de África. Así que imagínense, desconocía todo. Pero me llamaba mucho la atención su forma de vestir. Sus vestidos colorados. De color, perdón. No colorados, sino con mucho color. Y yo venía con mi botella de agua y me quedaba un poco. Y como había tenido toda la botella en la mano, no me pregunte por qué, la tomé y la tiré. A lo que sobraba, la tiré en un cesto. Donde había para tirar residuos. Y se me acercó un hombre que tendría dos metros cinco, más o menos. Una espalda de este tamaño, así. Unos brazos que eran como el púlpito este. Me golpeó acá en el hombro. Venía con una Biblia en la otra mano. Él y como cinco más me empezaban a gritar. Yo no sabía lo que me decían, pero me daba cuenta que un elogio no era. No era una palabra de afecto. Capaz que se acordaban de mi mamá, aunque eran cristianos. Hasta que un hermano se apiado de mí, que era chileno, me acuerdo. Y se acercó y vino. Y le digo, ¿qué les pasa a los tipos estos? ¿Por qué me quieren agredir? ¿Qué les sucede? Veníamos todos de la convención, todos cristianos. No podían entender que un cristiano, que se supone que era... Yo no podía entender que un cristiano como ellos me tratara mal a mí. Y ellos no podían entender que un cristiano tirara el agua. Porque donde ellos vienen no hay agua. Y entonces después que nos hicimos amigos con los señores, los morochos estos grandos, me contaban que ellos rascaban una raíz, ponían la boca para que le cayera una gota de agua. ¡Qué fuerte! Y yo tirando la mitad de la botella de agua. De diferentes percepciones. Después cuando fui a África, varias veces lo aprendí, lo vi. Estaba preparado para eso. Quiero decirte con esto que hay cosas pequeñas que tal vez uno no le asigne el valor. Del momento que estamos viviendo. Pero sí quiero decirte hoy que Dios vea las pequeñas cosas que nadie ve. Que Dios como Padre sabe lo que vives, lo que pasas. Y en las más cambiantes circunstancias de la vida, Dios puede orar un milagro. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Vendrán de su presencia tiempos de refrigerio y de descanso. Hechos 10.38 dice, ungió a Jesús con poder. Anduvo haciendo bien a la gente, sanando a los oprimidos por el diablo. Me gusta mucho ese texto. Gracias muchachos. Dios como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Yo no sé cuántos se han identificado con este sencillo mensaje. Pero todos los que estamos esperando un tiempo de descanso de refrigerio. Háganmelo saber por favor. Bueno, en este momento creo que seríamos todos. Yo lo sé. Pero hablo específicamente a un grupo de gente que hoy se identifica con este mensaje. Y que usted dice, yo recibo esa palabra en mi corazón. Declaro que vendrán días de refrigerio. Que Dios obrará. Y quiero recordarte que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Que las pequeñas cosas que a veces nosotros no le damos valor. O la gente tal vez que nos rodea no le da valor y que para nosotros tiene un gran valor. Dios lo ve. Dios lo sabe. Dios lo conoce. Quiero pedirte que te pongas de pie donde estás ahí. Siento presencia de Dios tan linda esta mañana acá. Esta mañana tempranito cuando predicaba el pastor había una hermosa presencia de Dios tan lindo. Qué lindo cuando nos congregamos como familia. Los que se han identificado con este mensaje, por favor, levante su mano. Usaré los últimos cinco minutos en orar al Señor. Que Dios bendiga a tu mano. Te lo voy a recordar al texto. Arrepiéntanse. Conviértanse. Porque vendrán de mi presencia tiempos de refrigerio. Y recibilo. Si usted me dice, pastor, yo creo que ya me convertí, pastor. Yo creo que ya me arrepentí. Entonces tenga por cierto que el Dios de los tiempos, el Dios de la historia, sabrá mandar un tiempo de descanso, de refrigerio. Que esas manos recibieran la fuerza de lo alto, el poder de lo alto. Gloria, estamos en sus manos, estamos en sus manos. Recibilo por la fe, por la fe, por la fe. Yo no sé, Román, si vos podías traerme. Había un listado así de oración que estaban ahí. Pedido de oración. Kuta, Raba, Shaita, Raba, Sakandara, Raba, Kanda. El poder de Dios está acá. Hechos 10, 38. Recién los muchachos lo colocaban y expresa lo que la Biblia dice. Que el Señor ungió a Jesús con poder. Recibilo. Abrí tu mano grande, mirá. Yo veo que algunas personas pueden tener alguna lágrima en los ojos, pero será cambiada en esperanza, en fe. Recibilo. En el nombre de Jesús. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El enemigo trató de matar a Jesús. Y cumplió Jesús cabalmente el plan de redención muriendo en la cruz. Pero al tercer día se levantó triunfante. Y ese Jesús sigue caminando en el corazón y en la vida de los que le creen. Y camina en los auditorios de gente así, en cualquier lugar del mundo. Que le adore, que le bendiga. El Señor sigue paseándose. Su glorioso Espíritu Santo se sigue moviendo. Señor, pido una bendición grande por nuestras vidas hoy. Hacemos nuestra esta palabra. Que vengan tiempos de refrigerio para nuestra casa, nuestra familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!